Mediante el decreto 576 del 2022 el estado ha decidido que le va a pagar más a algunos exportadores ha creado tal como establece la norma de manera extraordinaria y transitoria el llamado programa de incremento exportador destinado a los sujetos que hayan exportado en los últimos 18 meses inmediatos anteriores a la vigencia de este decreto las siguientes mercaderías soja granel con hasta 15% de embolsado soja más de 15% embolsado excepto en envases inmediatos de contenido neto inferior a 2 kilos aceite de soja en bruto incluso desgomado a granel aceite de soja refinado en envases con capacidad inferior o igual a 5 litros aceite de soja refinado a granel aceite de soja refinado en tambores con capacidad de hasta 200 litros aceite de soja las demás variedades pellets de cáscara de soja y demás residuos de soja harinas de tortas de soja pellets de soja tortas y demás residuos de la extracción de aceite de soja biodiesel y sus mezclas obtenidos del aceite de soja claramente el tema es la soja no cuál es el beneficio que tendrán un contravalor excepcional y transitorio para la liquidación de divisas o sea un tipo de cambio especial a 200 pesos por dólar incluidos los supuestos de pre financiación y o post financiación de exportaciones del exterior o un anticipo de liquidación por los supuestos que adhieran al programa y que cumplan con los requisitos bueno es requisito para la adhesión voluntaria el programa de incremento exportador renunciar en forma previa a la promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo cuya finalidad sea reclamar la aplicación de procedimientos distintos a los previstos de manera extraordinaria en este decreto y respecto de las operaciones alcanzadas por el mismo bueno si bien está más que claro que esta medida se implementa por la necesidad de que los exportadores liquiden las divisas por sus exportaciones que estaban estancadas y no encontraban la forma de incentivar su liquidación e ingreso a las flacas reservas del banco central en los considerandos de la norma fundamentan su implementación argumentando que la invasión de la federación de rusia ucrania afectó el abastecimiento global de productos agroalimentarios y de combustibles y energía que todo estímulo exportador a los sectores mencionados redunda en ingresos fiscales incrementales a través del cobro de derechos de exportación como tributos nacionales o provinciales en realidad lo que hacen es subir el tipo de cambio pero no bajan los reintegros y esto produce que el estado ingrese un mayor valor por derechos de exportación y en definitiva el exportador de estos productos de soja termina cobrando un tipo de cambio similar al de otros exportadores fundamentan también que dichos recursos incrementales pueden ser destinados a atender a la población más afectada por la alta inflación y la pérdida de poder adquisitivo y la verdad que habría que ver desde un punto de vista social y económico si esto realmente ocurre pero no todo es color verde la resolución de la secretaría de agricultura ganadería y pesca 5 del 2022 establece que los exportadores que hayan adherido al programa de incremento exportador que cuenten con djbe que son declaraciones juradas de venta al exterior de los productos con vencimiento del periodo de embarque declarado más la prórroga automática durante los meses de septiembre y octubre de 2022 podrán solicitar una prórroga extraordinaria del periodo de embarque de 90 días y queda excluida del programa la registración de nuevas operaciones de declaraciones juradas de venta del exterior modalidad de jbe 30 esto indudablemente es algo novedoso es algo que al mismo tiempo lo que produce es un nuevo tipo de cambio una distorsión que hay que ver cómo lo toman los otros sectores que exportan y que tanto producen en nuestro país